Y quedate porque además, ¿viste que vos hiciste lo de los televisores gigantes? Bueno, el autocine es una pantalla gigante. Ah, sí, claro. Bueno, Tommy, nuestro hombre, la verdad, nuestra estrella, nuestra notero estrella, pasa revista, hace notas especiales, fue al autocine. Ah, sí, yo iba a poner a chiquita. Sí, lo cual hace que se me caigan muchas sotas en mi, pero bueno. Yo cuando era chiquita, mi papá nos llevaban al autocine. ¿Sabés qué fue? Tommy fue con Valeria, nuestra nueva integrante, nuestra nueva editora de aquí de Banda 3.0. Ahí está, esta nota, la hicieron, mírela. Te seguimos mostrando todas las alternativas para este verano en la ciudad de Buenos Aires. Hoy estamos en el autocine de Palermo, en el Rosedal, donde muchísima gente vino a ver esta película que hoy se va a emitir, que es infancia clandestina. Vos, sentate en el sillón de tu casa, relajate y gozá de toda la previa en esta nota de Banda 3.0. Cuéntenme, ¿es la primera vez que viven en el autocine? Sí, es la primera vez. ¿Primera vez? Sí, es la primera vez que venimos. ¿Y qué les contaban? ¿Les contaban algo de cómo es? No, la verdad que no, vinimos con el auto a ver si podíamos entrar, a ver si teníamos suerte. Bueno, no tuvimos suerte con el auto, pero bueno, las gradas acá se ven, creo que están mejor que en los coches. Y bueno, acá estamos. ¿De dónde son? Somos de Perú. ¿Están viviendo acá en Argentina? Sí. ¿Cuáles son las referencias o las expectativas que tienen para hoy? Y la verdad, una tarde entre amigas y divertirnos. Pasar a la linda, disfrutar y ver algo diferente. Lo que sea para integrar a toda la gente y que todo el mundo la pase bien y pueda distraerse un poco, está bien. Esto ya viene haciéndose varios años atrás, me parece bárbaro. Hace seis años que vivo acá y hace seis años que vengo. Ayer también venimos. O sea que ya vinieron al autocine este de la ciudad en otras oportunidades. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue la experiencia? La experiencia fue buena, salvo los mosquitos. ¿Estuvieron también en tan buena posición acá con el auto? Ayer llegamos, fuimos los primeros en llegar y estábamos adelante de todo. Digamos, la entrada al cine está caro para algún tipo que está jubilado, está caro. Está bueno venir acá al aire libre, tomar una cervecita, mirar la peli. Un mate también. Un mate en este caso. El hecho de venir con el coche y verte una película gratis. Es una salida romántica. Sí, se podría decir que sí. Es bien barata porque no sale nada. Claro. A ver, Lili, ¿qué te de comer? ¿Ate? ¿Choclos? ¿Me viste con el helado, no? Sí, nos dieron pochoclos a la entrada, pero hace mucho calor, así que salimos a comprar el helado. Y este año agregaron el pochoclos, así que es bárbaro. Vero se trajo barrita de cereal. Esa se está cuidando. Sí, se está cuidando. Se entregan cuando entras con el auto, el pochoclos para ver la película, pero me agarró la ansiedad. Tuviste que comer un poquitito antes. ¿Vieron la peli que van a dar hoy, que es Cimpancia Clandestina, de Natalia Oreiro? Nos dijeron que estaba buena. Que Natalia Oreiro tiene una participación muy buena en la película. ¿La vieron en el cine antes? No la vimos y yo me quedé con ganas de verla. O sea que hoy van a venir, salida de pareja, aprovechan y la van a ver. Sí, así es. Vamos a ver porque tiene muy buenas calificaciones. Dicen que es muy buena. Y me dijeron a mí que el director filmaba su propia historia. Va a estar todos los fines de semana de enero y febrero la autocina acá en el Rosial de Palermo. Estuvimos hablando detrás de cámara y ellas me contaban que son tres amigas solteras que vinieron a disfrutar acá de una tarde en el autocine y que sus hijos no le creían que habían venido acá y pensaban que estaban de trampa. Rami y Lu, les mando un beso, estoy en el autocine. Bueno, y para cerrar entonces tenemos los pochoclos en mano y vamos a volver con Graciela y Alfredo que nos van a hacer muy gentilmente su auto para disfrutar de la película. Podemos entrar, ¿verdad? Adelante, adelante. Adelante. Chau. I got a little bit... Gracias por ver el video.